Hay en el estilo de películas, sencillamente magistrales. Pero una de mis favoritas es, hasta que llegó su hora, de Sergio Leone. Cuenta con uno de los comienzos más demorados de la historia del cine, la secuencia de crédito más larga, justo 9 minutos y 33 segundos. Si hasta que llegó su hora, diferente traducción del épico título original, Érase una vez el oeste, es una ópera sobre el western, el inicio es una auténtica obertura cinematográfica. La historia fue preparada a dos manos entre Sergio Leone y Bernardo Bertolucci como una auténtica partida del tenis, llena de referencias que iban desde Centauro del Desierto y Raíces Profunda a Johnny Guitar. Mientras que Darío Argento se limitaba a mirar y tomar notas y dar consejos. Esta presentación de los personajes se construye a modo de homenaje de solo ante el peligro. Lo más característico es el uso del sonido amplificado que sustituye a la música y a la noción del tiempo. Sergio Leone sabe mucho de este concepto y cómo congelarlo. De hecho esta película sería todo un manual de cómo extender una secuencia hasta límites que hasta entonces no se conocían. Y cuenta con una infinidad de secuencias que podrían ser analizadas en este sentido. ¡Gracias! 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 En la primera escena vemos un plano sobre una pizarra y un pistolero que entra. La cámara se desliza por su cuerpo desde los pies hasta la cabeza, concluyendo con el famoso plano Leone. Ese primerísimo plano que encuadra el rostro. Y luego silencio, miradas, profundidad de campo y abrigos largos vencidos por el viento. Mientras llega el tren, uno se relaja escuchando el chilear de molino. Contando las gotas de agua que caen sobre su propio sombrero. Jugando con una mosca muy molesta. Jugando con una mosca muy molesta. Y el desconocido que recuerda el pasado a través de una melodía de armónica. Toca un poco y alegra a tu hermano. ¡Gracias! 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 No hay niña niña sait nada León en sus películas, mientras el tiempo se congela y se alarga. Gracias por ver el video.